Bienvenidos a Punta Napa. ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo vlog y mi vida. Espero que les guste, estamos en una nueva aventura y esta vez vine con la familia. Tengo a mis dos hijas, una aquí, la otra está allá y Orlin que me está grabando. Venimos a pegarnos un dolarazo, Orlin cola y yo café. Está molesta porque la obligamos. La obligamos a salir de la casa. Quería jugar con su amigo nuevo. Ah si, Mida hizo un amigo en la mañana y estaba demasiado feliz. Pero ella es la que más le gusta salir, en cambio a Adi casi no. Y Adi está en el piso, en su bolso. Estamos en el dolarazo de Don Molina y estamos desayunando para poder ir bien. Alimentaditos. Este plato vale un dólar. El café me parece que vale 15 centavos y la cola vale 50. Entonces, sale bastante económico comer ese tipo de comida. Porque es el dolarazo y los platos fuertes valen un dólar. Y yo tengo por aquí mi make-up. Me voy a arreglar un poco la cara mientras desayuno. Creo que ya no me dio tiempo de arreglarme y queremos ir temprano. Son las 8 y media AM y ya estamos alistándonos. Y terminamos. Estuvo demasiado bueno. Les recomiendo que vengan a este lugar. Mida también dice que estuvo delicioso. Si están en Calceta o cerca de Calceta o van a venir a Calceta, me van a comer aquí en este dolarazo. Yo les creé en Google Max la ubicación. Así que vengan. Solo busquen en Google Max y van a encontrar cómo llegar al lugar. Mida feliz. Ella va ahí porque es muy violenta. Ella es una nena loca. Ya estamos en el bus. Vamos a una tosagua que nos va a dejar como 10 minutos caminando de la plena que queremos ir. Bueno, se junta mucho con perros. Uy, te ves morena. Yo siempre que como tengo que tomar agua porque no puedo vivir. Me deshidrato. Se deshidrata. Toma mi amor. Agua toma, agua. No quiero la verga. Bueno, se hace como perro que no quiera agua. Sabes que vamos a la playa para estar mi gente. Orly no quiere hacer una tiradera porque los intimidamos. Envíenle mensajes de apoyo por favor para que se atrevan. A ver chiques. Hay turbules en el camino. El costo de aquí hasta el lugar donde vamos es de 3.50. El lugar donde vamos se llama Punta Napo. Entonces entre los dos son 7 y 7 y 7 son 14. Así que llegamos 14 en pasaporte. Buen DJ. Por arriba se puso perfecto. Por arriba se quedó dormido. Y las niñas igual secas. Por arriba se quedó dormido. ¡Vamos! Después de muchas horas y un poquito de dormida. Ya estamos más cerca. Ahorita estamos en el primer terminal, pero ya nos estamos aproximando. Allá está nuestro bus. El sol se puso muy hermoso para nosotros. ¡Qué bonito! Estoy feliz, ¿verdad? Yo también. Salimos aproximadamente a las 9 de la mañana, pero el bus hizo dos paradas como de unos 20 minutos y la última parada que hizo fue como de unos 10 minutos. Restándole eso, llegamos aquí a las 11, salimos a las 9 de la mañana y eso se ve hermoso. Les voy a grabar. Bienvenidos a Puntana. Ahorita está triste porque se acaba de dar cuenta que no hay donde comprar alcohol. Lo importante es que trajimos como medio litro de cola y también trajimos un litro de agua, así que nos va a tocar beber eso. Solo que también veo que no hay donde almorzar. Así que creo que nos va a tocar coger un bus después e ir hasta el pueblo más cercano que es San Vicente. Es una playa muy desolada. Vemos que hay un vehículo con una pareja. Yo creo que tienen un bebé. Yo quería buscar un lugar que haya como una roquita, así tipo cueva, para que las niñas estén más seguras, pero no hay nada. Lo bueno es que traje una sombrillita, así que esperamos que eso nos pueda ayudar para poder, porque el sol está potente y va a estar muy caliente la arena para las niñas. Estoy feliz. Está muy bonito. Compramos un bolón, serio. Compramos un bolón en la última parada y está buenísimo. Ya le dimos dos mordidas. Adiós, gente. Acabamos de ver que aquí hay una zona un poco rocosa, entonces vamos a tratar de acercarnos para ver si nos podemos acomodar. Orly nunca puede ponerle el arnés y ella está muy enojada. No me pones, por favor. Y ahora se va a poner. Adiós, otro lugar para esconder. Y aquí está Midas, la más exploradora de las exploradoras. Segundo refugio encontrado. Adi piensa que se va a quedar ahí todo el día, se está acomodando. Agua y comida para las niñas, aunque no quieren comer. Adi le pusimos la toalla para que le dé sombra, pero tampoco quiere salir. Nos estamos a turnar en coger la sombrilla porque obviamente no se puede mostrar todo el tiempo sosteniendo. ¿Saben? Está muy bonito para qué. Y se ve que la marea va a seguir creciendo. Sino que hay demasiada, demasiada basura. Y no solo basura de la gente, sino basura del mar mismo. Y el mar veo que tiene demasiadas ramas, hojas. Está bastante sucio. No está como los mares típicos así limpios y bonitos. Triste. El lugar es hermoso, pero hay pequeños inconvenientes. Y me encanta porque es alejado. Y puedo hacer muchas cosas. ¡Oh, yeah! ¡Mua! ¡Mua! ¡Sí, a ti me la puedo! ¡Mua! 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 Mejor si de vivir con un poquito. ¡Mua! 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 En general es un bonito lugar, solo que no hay un lugar en donde escapar. En el sol. En vista de que Mida no quiere tomar agua le moja mucho mucho. Le mojamos un poco para que se refresque y le hicimos esta especie de carpita. La marea sigue subiendo, chicos. Está aquí. Y nosotros estábamos allí hace rato. Amor, yo creo que deberíamos recorrer un metro más. ¡Aguan al novio! ¡Vicina! ¡Y si nos falle! ¡Aguan al novio! ¡Muy sobría! Amor, yo te retribuyo el mar. Es lo que te dije, Rey. Here we go. Amor. El mar te da tanto oxígeno y te hace liberar las energías negativas circula toda esa buena vibra que la verdad ya me hacía falta. Como pueden ver, las dos están jadeando, así que vamos a ir a este triángulo. ¿Se lo ven? Vamos a ver si ahí la sombra está mejor para que pueda gastar Agustín. Y luego nos vamos a meter porque ya estamos muy listos. El sol se puso más potente de lo que estaba, pero bueno, estamos disfrutando. Tengo muchas ganas de broncearme. Que se marque esto. Yo me voy a broncear un poco. Aunque quisiera tener un hilo para broncearme. Oigan, la arena está súper enadita. También has nichido la zona secundaria para ver que el marco estén más. El marco de roña con los 500 mil millones de cada vez más tardes de la semana. Y es todo el marco y lo jugó, y lo jugó. Es una granja. La zona secundaria es tan fina con el marco. El marco de ropa se utiliza la zona secundaria y lo coca de ropa. La zona secundaria es muy bien. ¡Suscríbete! ¿Eres feliz? Sí, fue muy bonito venir a la playa, nos bañamos y estuvo bien increíble, solo que eso no les podemos mostrar porque solo estamos los dos y no hay nadie que nos pueda grabar, pero bueno, ya estamos recogiendo todo, la felicidad solo queda en nuestros cansamientos, adiós. Amor, te vas a hundir, ve acá. Cocos, un tanapo. Un poco de ventaja, pero no sientes. Está super helado. ¡Ah! A ver, no. Estamos al marco. Me he caído y me golpeé el dedo. Hola gente del YouTube Viajando con la familia